Podríamos titular, entre todas las noticias de hoy, una de cal y una de arena. Una buena y una muy mala, para mi gusto. La primera tiene que ver con, hubo un tiempo muy lejano en donde en el inconsciente colectivo había algo llamado derechos adquiridos. Y se daba por natural, se daba por bueno, por ejemplo, que en determinados organismos públicos, si alguien fallecía, naturalmente tenía prioridad para ingresar a trabajar ahí un familiar. Eso se llamaba derecho adquirido. Había sido una negociación, generalmente entre los gremios y el gobierno de turno, y había un beneficio. Eso que era un derecho adquirido, que era un beneficio y que parecía que estaba todo bien, y que era casi, te diría, una decisión solidaria, etc. Hoy con el cambio cultural, ¿sabés cómo se llama? Privilegio. Lo que era un derecho adquirido, hoy suena a privilegio. El gobierno agarró su motosierra y escuchen a Sturzenegger, mirá. Contré que nuestro estatuto tenía una cláusula, que era que si falle... Bueno, la que les leí, ¿correcto? Que si se fallecía un empleado, tenía que dársele, digamos, una vacante a alguno de sus hijos o cónyuge. Y nosotros lo eliminamos a eso, lo eliminamos del estatuto. Tuvimos un dictamen jurídico que escribió en ese momento el procurador, que era Bernardo Saravia Frías. De hecho, María Ibarzaba, el que trabaja con nosotros, participaba de ese grupo en ese momento. Y básicamente lo que dijo ese dictamen era que estas cláusulas, porque la verdad que no lo hemos dicho, Manuel, pero son claramente no constitucionales, son anticonstitucionales, pero de manera flagrante, de manera evidente, por lo que hablábamos antes. Y entonces en función de eso avanzamos en la eliminación de eso. Y debo decir que después la gestión de Alberto Fernández, tan hipócrita en tantas cosas como vos recién mencionabas en otros ámbitos, Manuel, volvió a incorporar. O sea que en el Banco Central, yo les dije en 1973, pero podría decir no solo en 1973, sino también en 2022, gobierno peronista, nuevamente defendiendo los privilegios de unos pocos, los privilegios de la casta, y me parece que el presidente Milley viene a desterrar una sociedad con privilegios para pocos en aras de la libertad para muchos. Bueno, ahora eso se llama casta. Es antipático decirle, pero a los ojos de una gran parte de la sociedad, los que gozaban de estos beneficios, también era una especie de casta estatal. Y es horrible, porque por ahí ganan salarios, no los de la FIP, no esos terribles. En promedio, son normales, pero a los ojos y después sobre todo de la pandemia, todos los que estaban protegidos, que cobraban del 1 al 5, que se podían quedar en sus casas, los que se resistían a hacer por sus líderes gremiales trabajo esencial o tarea esencial, los que no atendieron a los jubilados porque nosotros no somos esenciales, todo eso empezó a generar la idea de que esos no son trabajadores como nosotros del sector privado, son casta. Será injusto, pero no es la culpa de los trabajadores. La culpa es de ese gobierno de turno que benefició y perjudicó y encerró del otro lado. Una vueltita más con este tema. Si vos vas a la historia, los acuerdos en general entre los gremios, ¿con qué tipo de gobierno fueron para que sea hereditario el cargo en el Estado? Con gobiernos peronistas. Siempre la concepción era beneficiar a los que se suponía eran tus votantes. Años después, gran parte de la sociedad se los factura, le pone a eso un nombre que mi ley instaló y usufructa, es casta. Viene entonces para el gobierno que avanza sobre lo que hoy se llaman privilegios. Esa es la de cal. Vamos a la de arena, por favor. Quiero que recuerden a este señor que es Gildo Infrán. Gildo Infrán es quien gobierna una provincia argentina llamada Formosa desde hace, y escucha bien, 29 años, casi tres décadas, Gildo Infrán al mando de Formosa. Ahora, cualquiera que se sienta en un lugar, en una intendencia, en una gobernación, y también a nivel nacional, empieza a acumular poder, empieza a manejar los resortes, empieza a tener todos los hilos para influenciar, para incentivar o para callar las voces. Esto es lo que pasa con las reelecciones indefinidas. El hombre es bueno, pero si se lo limita institucionalmente es mejor. Cuando no hay límites institucionales, esto lo demuestra la historia de la humanidad, la gente se hipertrofia. Lo que no hacía lo empieza a hacer. Y entonces empieza a tener desventaja todos los que quieren competir por el cargo, porque los que manejan la corte, los que manejan la legislatura, los que manejan la justicia provincial, son esos tipos que se sentaron en el poder hace a lo mejor 15, 20, casi 30 años. Muy difícil ir a disputarles la gobernación, porque ellos manejan todo. Anda a presentar un papel, anda a apelar a la justicia, no podés. Están todos comprados. Es una cancha inclinada. Pues bien, la cosa es así. Infrán se quiere quedar. Se quiere quedar uno, dos, los mandatos que sean. No quiere que lo destornillen de su lugar. Entonces la oposición fue y presentó en la corte para que se modifique esta idea de la constitución provincial de las reelecciones que le permitieron 29 años. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Contrarreloj hace algunas horas. Infrán, junto a su legislatura, donde tiene mayoría, y votaron que se va a reformar la Carta Magna de la provincia y se va a habilitaría por lo menos un periodo más. Con lo cual, el que ya gobernó 29, con 4 años más, ya está. Y después vamos viendo, vamos tirando. ¿Y cuál es la novedad? ¿Por qué yo te dije una buena y una mala? Que este gobierno central de Javier Milei, que se mete en absolutamente todo, que se metió a cuestionar a Quintela cuando emitió las pseudomonedas, los chachos, que se mete en las tasas municipales. Por ejemplo, en Ramos Mejía, que es La Matanza, acaban de cerrar el Banco Nación para castigar a Espinosa, que cobra unas tasas tremendas, como todas esas intendencias, muchas de ellas, que se suben a los supermercados, a las estaciones de servicio para cobrar ingresos brutos, tasas municipales, bueno. Es decir, cuando quiere el gobierno se mete, ¿adivina qué? Por razones que ahora les voy a contar, en esto que es gravísimo, que es la perpetuación de Infran en el poder, no se mete, se lo preguntaron. Mirá, Adorno. Con respecto a Formosa, nosotros no nos metemos en cuestiones que son decisiones provinciales, digamos, y menos cuando todavía no ocurrieron. O sea, cuando efectivamente eso tenga alguna resolución, podremos emitir una opinión desde el republicanismo y desde el... No, no está... No, no, esos son temas que tiene que resolver la provincia dentro de la ley, por supuesto, ¿no? Dentro de la ley, respetando la Constitución. Así que simplemente somos unos, por ahora, unos observadores de lo que ocurre, nada más. La observación es que selectivamente son solo observadores o van al frente como locos. Es un gobierno audaz que va al frente, les repito, a los gobernadores que quiso señalar, a Torres, ¿te acordás de Torres en Chubut? Cuando quieren van como locos. Por una razón que probablemente sea que la Corte Suprema está por fallar, el gobierno nacional no se quiere meter todavía con el tema de Formosa, por una estrategia que le conviene al gobierno, pero que no le conviene a los formoseños, que son opositores, que son un montón y que tienen ganas de que no se eternice Gildo Infrán. Quiero cerrar con una reflexión que en general suele hacer Francisco Paultroni, que es senador muy importante, ex, digo, de la libertad avanza, que dice que Formosa es una especie de Venezuela de las provincias argentinas. Es la provincia con más emigrados en todo el país. Miles y miles de formoseños asfixiados por el régimen de Infrán se van de la provincia, se van con sus familias a buscar mejor suerte y mejor destino a cualquier otra provincia de la República Argentina. Para eso todavía el gobierno no emite opinión. Acompáñenme, por favor.